En otras noticias, la comunidad del sector de Chiminangos en el norte de la ciudad alega que MCALI está cobrando el doble de la factura y aunque ya han realizado compromisos, los vecinos aseguran que la entidad aún no les cumple. La comunidad del barrio Chiminangos, sector 1, asegura ser inconforme porque según ellos, MCALI les está realizando cobros en sus facturas que no son justos. Yo soy sola, permanezco en la casa muy poquito porque trabajo por fuera y vivo anonadada, estresada, desilusionada de ver cómo a nosotros nos están acribillando con el excesivo cobro de los servicios. Aunque la comunidad de MCALI ya han tenido acercamientos y han pactado compromisos, indican que estos no se han cumplido y que han cambiado sobre la marcha. Ellos nos dicen una cosa allá, se la transmitimos a la comunidad y cuando volvemos allá nos salen con otra. Así es la situación, o sea que no nos están dando ninguna solución. El director de operaciones comerciales de MCALI explica que sí se están cumpliendo los compromisos, pero que asimismo hay otros que la comunidad debe asumir. MCALI ya les cumplió el primer acuerdo, el cual fue generarles en el mes anterior la nueva factura con un nuevo plazo, los usuarios lo aceptaron y pagaron conforme a esa condicionante. Se encontraron unas fugas, dos fugas grandes y otras pequeñas y las fugas es un compromiso de los usuarios arreglar las fugas que son internas a la unidad. Cuando yo te hablo internas es después del medidor general. MCALI aseguró que la próxima semana se cumplirán los demás compromisos pactados y que se le quiere cumplir a la comunidad. MCALI.